Esta semana que está terminando pasaron muchas cosas sobre inteligencia artificial particularmente desde Gemini y particularmente desde OpenAI sobre eso quiero hablar de este video y voy a hacer una prueba por eso no tengo la cámara activa miremos esto 14 de mayo, hoy estamos a 17 Google lanza el modelo 1.5 Pro con muchísimas funciones inteligentes no la voy a explicar, hay muchos videos en internet sobre ello pero aquí la tengo, se llama Gemini Advance uno la puede probar durante dos meses la he estado probando y les voy a mostrar si funciona o no funciona para el tema de la investigación y el 13 de mayo, a ver, primero fue OpenAI y luego fue Google vale, el 13 de mayo OpenAI lanza el modelo GPT-4O que aquí lo estoy probando, ya aquí aparece que tengo esa versión activa si yo soy investigador, si soy trabajando en temas de investigación será que estos recursos me sirven, me pueden ayudar en lo personal y me voy a adelantar al final del video les voy a decir que sí, que sirven y que muchísimo llevo dos días probando tanto Gemini como Chai GPT-4 bueno, el 4 me lo activaron hoy, para decir verdad pero Gemini sí lo he estado probando y tiene muchas herramientas bien, para hacer la prueba de estas dos herramientas voy a utilizar un artículo científico publicado por mí para validar si realmente funcionan o no funcionan entonces lo que tengo aquí es el documento voy a ir al PDF, lo voy a descargar una de las opciones que tiene de las virtudes que tiene tanto Gemini como Chai GPT-4O es la opción de cargar documentos entonces en esta opción vamos a cargar el documento esto es nuevo, esto no lo tenía antes y ahora vamos a darle la indicación vamos a crear el prom hola, quiero que hagas un resumen de este texto la indicación entre más compleja va a arrojar mejores resultados por supuesto pero lo estoy probando para que nos demos cuenta cómo funciona el artículo de Anzuela Gómez y Rivera Rojel presenta un análisis comparativo y aquí me presenta toda la explicación como tal ahora voy a hacer algo que me parece que puede servirnos a la hora de leer un documento o de analizarlo crea crea un mapa conceptual a partir del marco teórico del artículo punto crea lo en mar punto vamos a pedirle ahora un mapa conceptual lo que está haciendo en ese momento es leyendo el documento y luego va a crear el código para crear el mapa conceptual de acuerdo entonces este código pues generalmente yo lo pruebo en esta página se la voy a dejar en la descripción del vídeo vamos a borrar esto vamos a ir al código lo vamos a a copiar donde está la opción de copiar por aquí me encuentro la opción de copiar a ver, a ver, a ver se me ha perdido vamos a seleccionarlo toda venimos hasta el final le damos control C no menos por acá le damos control B y para que lo veamos más grande yo lo voy a descargar a ver, aquí ya está descargado lo vamos a ampliar y aquí está entonces el marco teórico yo tuve la educación interacción discursiva y metadiscurso y desarrolla cada uno de los puntos del marco teórico del artículo entonces si yo estoy leyendo el documento porque estoy haciendo una investigación y quiero ver de alguna manera las ideas principales del marco teórico estructuradas pues esta herramienta creo que nos viene muy bien a la hora de estar leyendo y analizando aquí por ejemplo menciona las fuentes teóricas del marco teórico como tal lo mismo puedo hacer con todas las las demás aplicaciones lo mismo puedo hacer con ChatGPT puedo subir el archivo lo puedo cargar y le puedo dar las indicaciones del caso puedo cargar varios artículos dentro de la misma línea creo que eso ha sido interesante por ejemplo yo he venido trabajando en este documento he cargado cuatro o cinco documentos aquí en PDF y lo que he notado es que obviamente se demora más en responder cuando le cargamos muchos documentos se demora más en responder pero yo hice la prueba por ejemplo con mi tesis de doctorado se la entregué le pedí que hiciera el análisis y efectivamente lo hizo sin ningún problema aparece ChatGPT con su versión 4.0 y la gran novedad de esto es que tiene una opción para el móvil la aplicación reconoce la voz y se puede mantener la conversación a continuación voy a hacer la prueba de conversar con ChatGPT entonces en ese momento se está conectando hola ChatGPT hola quiero que me hables solamente en español claro ¿en qué te puedo ayudar hoy? soy un profesor y la próxima semana tengo clase virtual con mis estudiantes y vamos a hablar de la oratoria ¿tú me podrías ayudar con algunas ideas para que esa clase sea interactiva llamativa y para que mis estudiantes realmente puedan lograr mejorar en su oralidad? por supuesto aquí tienes algunas ideas para hacer tu clase sobre oratoria más interactiva y efectiva primero podrías empezar con una breve actividad rompehielos pide a cada estudiante que comparta una anécdota o algo interesante sobre ellos mismos esto les ayudará a soltarse y sentirse más cómodos hablando luego podrías dividir la clase en grupos pequeños y darles una tarea específica como preparar una presentación breve sobre un tema que les apasione después cada grupo presentará su trabajo al resto de la clase incluir ejercicios prácticos también es fundamental por ejemplo podrías realizar ejercicios de improvisación donde los estudiantes tengan que hablar durante uno o dos minutos sobre un tema dado sin preparación previa esto les ayudará a mejorar su capacidad de pensar y hablar rápidamente otra idea es utilizar videos de discursos famosos analiza con ellos lo que hace que sus discursos sean efectivos el lenguaje corporal el tono de voz el uso de pausas etcétera luego pídeles que intenten incorporar esas técnicas en sus propias presentaciones finalmente podrías organizar una sesión de retroalimentación constructiva después de que un estudiante presente los demás pueden ofrecer comentarios positivos y sugerencias para mejorar siempre de manera respetuosa y constructiva ¿te gustaría profundizar en alguna de estas ideas o necesitas me gustaría profundizar en el tema de la educomunicación me gustaría que mi clase tuviera por lo menos tres rasgos de la educomunicación incluidos en la planeación ¿me podrías ayudar con eso? claro la educomunicación es una excelente manera de enriquecer tu clase de oratoria aquí te dejo tres rasgos clave de la educomunicación que puedes incluir en tu planeación primero la participación activa de los estudiantes fomenta un ambiente en el que los estudiantes no solo reciban información sino que también la compartan y discutan puedes organizar debates sobre temas actuales o controversiales permitiendo que los estudiantes expresen sus opiniones y escuchen diferentes puntos de vista segundo la utilización de medios y tecnologías de la comunicación incorpora herramientas digitales como presentaciones en powerpoint videos podcasts o incluso redes sociales para que los estudiantes creen contenido relacionado con la oratoria por ejemplo pueden grabar sus discursos y compartirlos en una plataforma privada donde los compañeros puedan dar feedback tercero el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo anima a los estudiantes a analizar y reflexionar sobre la información que presentan y escuchan puedes hacer esto a través de actividades que involucren la evaluación crítica de discursos públicos donde los estudiantes identifiquen las técnicas de persuasión utilizadas y discutan su efectividad incorporar estos rasgos no solo hará que tu clase sea más dinámica e interactiva sino que también promoverá habilidades esenciales en tus estudiantes te gustaría que profundizáramos en alguna de estas áreas con ejemplos específicos o actividades concretas no, quiero que terminemos la conversación pero dime algo ¿por qué sería importante aprender oratoria si ya estás tú y tú puedes exponer mucho mejor un tema lo que lo podrían hacer mis estudiantes o yo como profesor? aprender oratoria es crucial porque desarrolla habilidades de comunicación efectivas esenciales en casi cualquier aspecto de la vida aunque puedo ayudar a exponer temas la práctica de la oratoria fortalece la confianza mejora la capacidad de persuasión y facilita la expresión de ideas de manera clara y convincente además fomenta el pensamiento crítico y la escucha activa habilidades valiosas tanto en el ámbito académico como profesional y personal chat GPT gracias por tu conversación y hasta otra oportunidad de nada ha sido un placer hablar con típico hasta la próxima bueno eso es la nueva esa es la nueva herramienta de chat GPT 4 o quisiera que me dejaran en el cajón de los comentarios sus opiniones como les parece esta herramienta creen que transformará la educación creen que la mejorará creen que vale la pena pagar por esas herramientas en este momento Gemini Advance está gratuito de prueba dos meses después hay que pagar y chat GPT permite diez preguntas y luego después de pasar unas horas permite otras diez preguntas y así pero si uno quisiera puede cambiar la suscripción y pagar y tener acceso a muchísimas herramientas más ustedes lo harían como les pareció esta experiencia que opinan ustedes acerca de todo este desarrollo tecnológico los leo en los comentarios gracias por haber visto este audio video y nos encontramos en otra oportunidad hasta la próxima hasta la próxima y